De acuerdo al ministro de Obras Públicas, se trata de unos 12.000 metros cuadrados los que están siendo intervenidos desde agosto. Las obras de mitigación en este sector comprenden varias acciones. Vamos a construir un nuevo pozo colector de aguayubias, vamos a construir una serie de pantallas, unos muros de concreto a los costados, en los taludes, en cerca de 70 a 100 metros de influencia de esta quebrada. El ministro Rodríguez confirmó que son alrededor de siete residenciales las que serán beneficiadas con los trabajos realizados en este tramo de la quebrada. El titular de Obras Públicas también hizo referencia a otros proyectos en desarrollo siempre en la zona metropolitana. Estamos haciendo el diseño de la construcción de diferentes drenajes en la 49 y la Alameda Roosevelt. En Brisas de San Francisco acabamos de adjudicar un proyecto por 3.1 millones de dólares. Mencionó que también adjudicaron proyectos para intervenir cárcavas que se han formado en las comunidades Belén y Matasano. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.